Emisora de la Universidad, encantado de estar acá y poder compartir con ustedes y aclarar dudas frente a uno de los proyectos más importantes para esta administración y es la atención a la población más vulnerable, entre los vulnerables, la población habitante de calle en Bogotá. Estamos hablando que en Bogotá, Daniel, ¿cuántos, en el censo, cuántos habitantes de calle tenemos? ¿Cómo estamos en esas cifras? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cómo está el panorama en la capital? Bueno, el último censo, el último registro de censo, el censo se coordina directamente con el DANE desde el nivel nacional. El año 2017 nos dio una cifra de 9.538 ciudadanos, ciudadanas habitantes de calle. El censo se modifica cada cinco años, está programado para el próximo año, pero Bogotá normalmente cada dos años adelanta un proceso de georreferenciación, de mapeo de esa ubicación del fenómeno de habitabilidad de calle. Todo varió completamente, creo que ustedes lo estaban diciendo con claridad y la ciudadanía lo percibe, del 2017, después de pandemia del 2020 y la crisis del modelo económico y el coletazo social. Hoy el fenómeno de telecalle en Bogotá y en el país ha variado con presencia de otras poblaciones que antes no estaban en la calle. Y Daniel, ¿cómo entonces es ese proceso del distrito? ¿Qué hace el distrito para poder rescatar a las personas que hacen, a esta población, a estas personas que están por uno u otro motivo? Normalmente lo que nosotros decimos es que el habitante de calle es porque llegó un momento de tanto consumir sustancias psicoactivas que no lo pudo controlar y ya terminó en la calle, pero sabemos que son muchas las razones por las cuales las personas terminan en estas condiciones. ¿Qué trabajos se adelanta por parte del distrito para atender precisamente a la población? Bueno, importante ese contexto que tú haces y importante también a todas las escuchas, la ciudadanía que nos escucha en este momento, el tema de habitabilidad de calle y el riesgo de estar en calle ya es un fenómeno que tiene fundamentalmente tres variables o tres situaciones o tres causas. Y en este momento la primera la está encabezando la violencia intrafamiliar, la soledad. Esos chicos y chicas que pierden la comunicación con sus familias, con sus papás, con sus mamás, permanecen más en función de los medios, de las redes de comunicación y de la calle, del parque, de la esquina, de la panadería. Y allí hay contacto con otras situaciones que les permiten el desarrollo de otras decisiones. El segundo efectivamente es el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de sustancias psicoactivas en el país, el acceso a estas sustancias está cada día más complicado, a pesar de los esfuerzos de la policía, del sector de seguridad, sigue siendo una situación muy compleja. Y el tercero, que es el que les nombraba al principio, que ha generado otra población, otra tipología de población, es también las condiciones socioeconómicas, el desempleo, el hambre. Entonces hoy tenemos, aparte del ciudadano, ciudadano habitante de calle, que siempre hemos visto, hoy tenemos carreteros, recicladores, coroteros, cachivacheros, población, personas mayores abandonadas, luego de la pandemia que quedaron solas sin su familia por el COVID, y sobre todo poblaciones migrantes, que también están en riesgo en calle o empiezan a habitar la calle. Nosotros desde el distrito, desde el marco del plan de desarrollo de la doctora Claudia López, y en cabeza de la Secretaría de Integración Social con la doctora Zinia Navarro, tenemos una estrategia que se divide en dos. El primero, es un equipo gigantesco con IEPRON Integración, que 24 horas, 7 días a la semana, está recorriendo todas las zonas donde hay presencia y permanencia de la población habitante de calle, para ofertar los servicios y las diferentes unidades que existen. Y si no quieren, si no lo desean, si no toman la decisión, por lo menos acercar la atención integral conformada de autocuidado, para que se bañen, para que se cambien, para que sean asegurados en el sistema de salud, y sobre todo convencerlos para que restablezcan sus redes de apoyo y redes familiares. Y la segunda parte de esta estrategia, es todo un dispositivo casi de 17 unidades en el distrito, entre hogares de pasos, centros diferenciales, centros de atención para mujeres, comunidades de vida, para la atención y un proceso mucho más a largo aliento y medio aliento de aquellas poblaciones de habitantes de calle que quieren cambiar su decisión. Es importante aclarar que tenemos tres sentencias de la Corte que nos impide, que le impide al distrito y a la institucionalidad contra su voluntad sacar a las personas de la calle. Sí, así es, no se pueden obligar, digamos que esto, si se obligan, van contra la libertad que ellos puedan tener en este tipo de decisiones. Yo quiero referirme puntualmente al tema de la pandemia. Usted ha dicho que la pandemia fue una circunstancia que arrojó que muchas personas recurrieran a la calle. Por un lado, el tema de la soledad, que es una de las causas para que las personas recurran a vivir en las calles y la otra, pues el tema de la situación política, perdón, económica. Esto, ¿cómo lo asumió la Alcaldía Mayor de Bogotá? ¿Qué cifras tienen de esas personas que durante el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, hasta lo que va de hoy, han tenido de pronto de personas que han recurrido a ser habitantes de calle? Bueno, una estrategia de nivel territorial, cuando hablo de territorial es del camino en la localidad, en el barrio, en los corredores, que es la tropa social. Es el legado de la Secretaría de Integración Social, en coordinación con el IPRON, de un ejercicio de equipos de trabajo que primero identificamos, caracterizamos, llegamos a todos los puntos donde hoy hay población en permanencia, presencia, habitabilidad calle o en riesgo de estar en calle, para primero saber quiénes son, cuáles son sus edades, cuáles son sus orígenes, de dónde están, cuál es la condición que los llevó en este momento para estar en la carreta debajo de ese puente vehicular. Y lo segundo, que es la parte más importante, la tropa social oferta los servicios en sus diferentes niveles. Entonces, ejemplo, encontramos familias en este momento en carretas que están dedicándose al reciclaje, sobre todo en turnos de noche. En el día tratan de descansar o pernoctar y en la noche son los recorridos por Bogotá en el reciclaje. Estas familias, muchas de ellas migrantes o personas en una condición de vulnerabilidad económica muy fuerte, tienen menores de edad. Y a estos niños, niñas, nuestra tropa social le ofrece la posibilidad de jardines infantiles o centros para que los niños, niñas, no estén con ellos en la calle, en el riesgo y en la alerta de estar en la calle, sino en unos servicios con equipos que permitan que este niño o niña no tenga el riesgo de lo que es la calle. Es creo que lo más importante que hemos logrado liderar y está sumado a trabajos con la UAES, con aquellos equipos que trabajan todo el tema de residuos sólidos, basuras, con la Secretaría de Seguridad y la Policía, con la Secretaría de la Mujer, todo un conjunto de institucionalidad en función de tropa social para atender este número que oscila entre los 10.000 a 25.000 personas que están en riesgo en calle en este momento en Bogotá. Usted nos decía hace un instante sobre como una especie de características que tiene el habitante de Cache, pero qué bueno que ustedes que trabajan con ellos directamente, que nos tienen claro cómo es precisamente esas características. Háblenos puntualmente sobre estas. Nos decía pues sobre que el habitante de calle no es sólo el que está, digamos, no sé, en la esquina, mal vestido y quizás pidiendo monedas o algo, sino que hay otra clase de características de habitante de calle. ¿Cuáles son esas características? Bueno, el típico y es un poco la cifra que les contaba del 2017, de esos 9.538, la típica imagen que tenemos del habitante de calle es aquella persona, en su mayoría hombre, casi el 89% son hombres, que están mal vestidos, como tú lo dices, que están sucios, que no tienen acceso a baños públicos, que no tienen acceso a las condiciones sociosanitarias por su decisión, que viven y pernoctan en los canales de agua, en los cuerpos de agua, en los corredores principales, como la Caracas, la 26, debajo de los puentes vehiculares. Ya no es solamente la población que hoy está en riesgo en calle. Tenemos personas mayores en abandono, sus familias no lograron o perdieron muchos de sus integrantes por el COVID, recicladores, recicladoras, que antes podían, con vendedores ambulantes, con coroteros cachivacheros, tener acceso a pagar un arriendo o un pagadiario y que hoy, luego de la pandemia, luego de la crisis y el problema económico, pues ya no tienen para pagar ese pagadiario o ese hotel, ese lugar donde vivían y han tomado la decisión o les ha correspondido o les ha tocado con carretas vivir, dormir debajo del puente, dejar esas carretas estacionadas y ahí que sea su casa y su elemento de trabajo. Esa es como la tipología que hoy nos encontramos. Daniel, qué pena Camilo, qué pena Camilo, le interrumpo allí, sino que nos generó una duda, Daniel, y es que usted nos habla que en esa población, en esas 9 mil personas, ahí está el adulto mayor, hay niños, hay mujeres, ¿cuál es el número más grande? ¿Son más hombres que mujeres? ¿Cómo está repartido ese número de habitantes de calle? Y, Sonia, ya se me olvidó la otra. Y de pronto la atención que tienen que recibir cada uno de ellos, porque, por ejemplo, las mujeres, digamos, reciben obviamente diferentes atención a lo que recibe un adulto mayor o un hombre o los mismos niños o menores de edad que están en la calle. Listo, hay dos preguntas súper importantes. La franja más alta en este momento en Bogotá que está en calle o en riesgo en calle es la población que oscila entre los 16 a los 55 años de edad. Es población joven y población adulta. Es el rango más fuerte. Las poblaciones que he estado señalando en esta entrevista, migrantes, recicladores, la mayoría son población que está en la franja adulta. Son personas no tan mayores ni tan jóvenes, pero que están en riesgo en calle. Esa es como la primera cifra. Y, por lo general, de cada 100 habitantes de calle, de cada 100 personas en riesgo de estar en calle, dos son mujeres. De cada 100, dos son mujeres. Esa es como la primera respuesta a la primera duda. Lo segundo, definitivamente la pandemia, definitivamente lo que nos encontramos en Bogotá con el modelo de atención para la población habitante calle, nos ha obligado a repensarnos los servicios y a generar el enfoque diferencial implementado. Traducción, servicios especializados que permitan a la población cuando toma la decisión ser atendidos diferente. Tenemos el centro de atención para mujeres que queda ubicado en la localidad de San Cristóbal y es un servicio específico con alojamiento, alimentación, atención en salud, atención en contención psicológica y sobre todo el impulso para que sean cuidadas a estas mujeres que están en calle y está dirigido solamente para mujeres. Tenemos un servicio que se llama el centro sociosanitario Balcanes que es para aquella población habitante calle que tiene procesos de salud delicados, atropellados por carros, por transmilenios, en riñas o por sus diferentes situaciones, son apuñalados, víctimas de violencia de población que tienen que ser atendidos no necesariamente solamente en clínicas y el sistema de salud sino el cuidado postoperatorio. Tenemos ese centro y así vamos generando un enfoque diferencial en las diferentes unidades que he nombrado en esta entrevista. Daniel, cordial saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería preguntar un poco sobre el otro lado, la otra cara de la moneda que es el ciudadano que día a día pues evidentemente convive en la calle con estas personas en condición de vulnerabilidad, en condición de habitabilidad de calle. cómo digamos se trabaja también en ese sentido porque nosotros decíamos acá estamos haciendo un sondeo a través de nuestras redes sociales sobre precisamente cuál es la reacción de nosotros como ciudadanos al encontrarnos con una persona en habitabilidad de calle y estamos preguntando si se le ayuda, si se le ignora, si se le teme, precisamente cómo ven ustedes desde la administración distrital, desde el trabajo día a día en calle con ellos este comportamiento, la ciudadanía se ha sensibilizado más frente a la habitabilidad, hay todavía algunos resquemores, hay digamos las connotaciones de inseguridad, digamos cómo es eso porque yo creo que también de la mano con este trabajo tan importante se debe hacer esto otro que es la sensibilización y que la ciudadanía cada vez más entienda que esas personas pues están en una condición de vulnerabilidad, no que están ahí para generar pánico ni muchas cosas sino a veces las mismas reacciones son también por nuestro trato que han sufrido ellos años de años esa mirada incómoda, ese trato agresivo, ese miedo cuando precisamente están ahí es por condiciones de la vida pero pues en una situación supremamente adversa. Efectivamente Camilo tienes toda la razón y importante ese llamado que esa pregunta que tú haces hay una apuesta en el marco de la cultura ciudadana también que estamos tratando de generar y es la estrategia de prevención de la habitabilidad de calle volver al diálogo con esos líderes comunitarios, líderes barriales, el sacerdote, el presidente de la junta, los profes para poder llevar la información de lo que significa o implica que los muchachos, que los jóvenes, que las personas que toman la acción de habitar la calle, qué significa y qué implica estar en la calle. Entonces es una estrategia de prevención en coordinación con los demás sectores, sobre todo Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de la Mujer. Es un ejercicio que empezamos a implementar en esta administración con fuerza. La ciudad tiene experiencia en anteriores administraciones con procesos de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y de prevención del fenómeno de telecalle. Estamos retomando buenas experiencias para poder hacerlo. Pero hoy, efectivamente, también nos enfrentamos con esas varias posturas ciudadanas. La postura ciudadana de la señora que coloca el derecho de petición y dice, quíteme a ese abuelito sentado en la esquina que huele a feo y que nos mira feo. El abuelo no le habla a nadie, no se mete con nadie, pero quítemelo de acá. Pobrecito ese abuelito. Pero, esa misma comunidad es la que le saca alimentos, la que les da dinero, le pagan mil o dos mil pesos para que recoja la basura de sobras y la bote en el caño o la deje en el parque. Entonces, es como esa doble moral de ciudadanía que dice, quítelo, pero me conviene que esté acá. Y peor aún, nos ha pasado en algunas zonas de Bogotá en donde también el ataque es completo que saque de acá a esos habitantes de calle, desaparezca, los que no se vean. Pero los muchachos y los jóvenes se acercan a esos puntos donde se concentra al fenómeno de telecalle en las noches a comprar sustancias, a mirar quién les ayuda a conseguir sustancias. Y, de una u otra forma, el barrio y la familia se convierten en un actor de permanencia a que el fenómeno de telecalle se concentre y coja mayor fuerza. Estamos en eso. Tenemos un reto, porque es un reto también de condiciones socioeconómicas y de salud pública que son complejas. La regulación de consumo de sustancias psicoactivas no solo afuera en establecimientos o en lo público, sino al interior desde la corresponsabilidad familiar, pues es un tema fundamental. Y lo segundo, pues todo el tiempo estamos bombardeados en medios masivos de comunicación con música, con discursos, con liderazgos que a veces conllevan a repensarse la ciudadanía y la vida misma como una posibilidad desordenada de pronto de caer en la calle. Y sobre eso estamos en el proceso de cultura ciudadana y estrategia de prevención. Daniel, creo yo que hemos avanzado un poco, un poco, un poco, pero esto, bueno, esto no es una pregunta, esto lo hago yo como reflexión personal, la pregunta es otra, pero por lo menos creo yo que ha tendido a desaparecer el término desechable, ¿no? Que era algo pues supremamente inhumano, supremamente despectivo, no sé, no sé, eso lo dejo en el aire, Daniel, a mí me parece que sí, a mí me parece que sí, ese concepto, ese término de la habitabilidad de calle ha preponderado sobre el desechable que, bueno, de los años 80, 90, lo escucho yo desde muy joven y había estado ahí en nuestra sociedad, por lo menos en Bogotá. Y Daniel, precisamente la pregunta va a lo siguiente, ya Carolina preguntaba sobre las circunstancias, ¿no?, que llevan a una persona a esta condición de habitabilidad, pero hay personas que por elección propia están allí, digamos, no sé, los Estados Unidos por ejemplo tiene casi, yo creo que casi el millón, ¿no?, de personas en habitabilidad de calle, los homeless, como le llaman allí en los Estados Unidos y muchos de ellos a través de documentales, de entrevistas que hemos visto, pues muchos de ellos dicen, no, es mi elección de vida, ¿no?, no tuve una casa, no tuve cómo pagar la renta o la hipoteca y vivo en calle porque está bien para mí. ¿Esto en Bogotá, en Colombia, se puede percibir así o es, ya digamos, fruto de la inmensa desigualdad y de la vulnerabilidad que nos sobrepasa a veces como sociedad? Camilo, el fenómeno de homeless, de habitabilidad de calle, de personas sin hogar es un fenómeno mundial. Hace poco compañeros de integración social que ya no están trabajando con nosotros y están en otros lugares del mundo nos enviaban fotos, por ejemplo, de la Casa Blanca y el perímetro alrededor de la Casa Blanca donde permanecen dos personas mayores que duermen en las banquitas en la puerta que da ingreso al sector de la Casa Blanca. Es un fenómeno mundial. Las condiciones económicas son diferentes y la topología cultural es diferente totalmente. Uno podría creer que tomar la decisión de estar en la calle es gusto y que la pasan bien, pero no, en la calle no se pasa bien y menos en una calle que todo el tiempo está en medio de la violencia, del consumo desde la ciudadanía, desde entes de control, desde entes de seguridad y en la misma dinámica de la habitabilidad de la calle con esas estructuras delictivas que son las que peor le hacen daño a la ciudad y al país, creo. Ya no se les dice desechable, se ha ganado el concepto a partir de las políticas públicas generadas, ya se habla de la ciudadanía y de la habitabilidad de calle, se reconocen como ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que tienen derechos y también que tienen deberes, eso lo hemos logrado coordinar, pero es un tema de cultura que aún va escalando poco a poco. creo que es importante empezar a juntar la academia, son los esfuerzos como ustedes que empiezan a hacernos las preguntas con la Javeriana, con los Andes, con la Universidad Nacional, creo que ya es un tiempo para sentarnos con aquellas organizaciones sociales que también trabajan con la habitabilidad de calle, con muchos estudiantes que son voluntarios y hacen la atención directa a la población habitante de calle, les llevan alimentos, les llevan ropa, empezar a hablar del fenómeno, empezar a hablar desde la cultura ciudadana de cómo disminuir, de cómo por lo menos hacer el ejercicio de atención diferente en Bogotá, en el día y en la noche, Bogotá en el día es una cosa, Bogotá en la noche es otra cosa, ahorita estamos precisamente en pleno proceso de georreferenciación de parches y cambuches, estamos tratando de mapear Bogotá, dónde están las concentraciones, dónde está la permanencia de la habitabilidad de calle, en toda la tipología que les he contado, con un énfasis que no había mencionado y que es importante decirlo, y es que también hay muchos animalitos, mascotas, perros y gatos que son parte de la familia de la población de tanta calle que duermen con ellos en las carretas o en esos cambuches, el ciudadano a veces prefiere estar en una carreta en una esquina que estar incluido en un modelo que es excluyente y que es difícil de sobrevivir. Daniel, usted nos ha hablado durante la entrevista también y nos ha adelantado sobre esos centros de ayuda de apoyo del distrito para tenerlos claros y todos condensados en esta respuesta denos como ese listado de esos centros de apoyo que se tienen para el hogar de paso luego el habitante de calle que ya después de un hogar de paso dice bueno yo quiero salir de acá y entonces ¿qué otra ayuda se da? O sea, pues ¿cuáles son esos programas puntuales para conocerlos? Listo, mira, la mayor información la pueden encontrar en nuestras redes sobre todo en nuestra página institucional la página la www.integracionsocial.gov.co allí tenemos la descripción del proyecto que atiende la población habitante de calle tenemos dos centros de autocuidado uno ubicado en Puente Aranda y otro ubicado cerca a Plaza España en la localidad de Los Mártires dos hogares de paso el hogar de paso Huacatá queda en el perímetro del voto nacional y lo que fue el Bronx tenemos el hogar de paso Los Mártires cerca al cementerio central sobre el corredor de la 26 tenemos un centro de atención diferencial para población en riesgo personas mayores mujeres personas en condición de discapacidad que queda ubicado en la zona industrial de la localidad de Puente Aranda tenemos el centro sociosanitario Balcanes que se encuentra en la localidad de San Cristóbal especializado en la atención a población en cuidados posoperatorios tres comunidades de vida que es esa última fase aquellos ciudadanos ciudadanos que han querido hacer proceso dos fuera de Bogotá en el municipio de Sasaima y uno aquí detrás de Compensar de la 68 en la localidad de Engativá muy central de la ciudad y el centro de atención para mujeres que queda ubicado en la localidad de San Cristóbal pueden encontrar direcciones tener acceso siempre por nuestras redes en las redes tratamos desde el Twitter desde el Instagram que es una de las formas de comunicación muy fuerte en estos momentos y desde la página orientar a la ciudadanía para donde se encuentran casos que hay que atender donde se encuentran casos que necesitan que nos acerquemos para poderlo trabajar y a eso iba mi pregunta Daniel muchas veces de pronto quizás nos demos cuenta de que podemos ayudar quizás a un habitante de calle de pronto alguno de nuestros oyentes tiene algún familiar que es habitante de calle y puede quizás brindarle una ayuda o una asesoría para que ese habitante de calle reciba atención o si de pronto esa persona dice no yo ya quiero salir de este mundo quiero cambiar mi vida etcétera entonces ¿cómo unir la ciudadanía con el distrito para poderlos ayudar? o sea pues en esos canales que usted nos dice aparte de redes sociales ¿hay algún lugar que se pueda atender presencialmente? sabemos que no todos los ciudadanos tienen conocimiento de internet o acceso fácil a internet sí, efectivo sí, mira tenemos la posibilidad en cada una de las localidades existe una sede de integración social son las subdirecciones locales de integración allí están los equipos de todos los proyectos que atienden la misionalidad a la población vulnerable en Bogotá proyectos para persona mayor para personas en condición de discapacidad ciudadanos habitantes de calle el acceso el acceso en estas subdirecciones locales todo el directorio está en la página de integración y la población puede acercarse y claro hay población que no que no tiene el acceso en redes pueden acercarse a las alcaldías locales y en las alcaldías locales podemos coordinar las necesidades que se requieran para la atención finalmente Daniel estamos en el mes de la habitabilidad háblenos sobre esa programación que ustedes han venido liderando desde el principio de noviembre y que pues lo que restan estos últimos días del mes sí esta ventana es súper importante para contarle a Bogotá en lo que hemos tratado de empezar a instalar y es en el concepto y en la comunicación que el fenómeno habitabilidad calle tiene que ser analizado como un fenómeno social va amarrado al concepto de buen trato por eso tenemos la semana el buen trato también incluida en este mes y es la intención de juntar en foros académicos foros distritales para reunir mesas locales entidades y organizaciones sociales eventos de intervención en puntos críticos de la ciudad hacer acercamientos y foros virtuales en temas específicos todo el tema de atención ha sido todo un ejercicio de coordinación muy bonito y muy importante para la ciudad ahorita estamos en el mes de la habitabilidad en plena georreferenciación que bueno Daniel gracias por estar con nosotros y bueno sí es que le dije que era la última pregunta pero aquí nos escribió un oyente y dice que ella quisiera participar en esas jornadas que hacen que van y visitan esos parches esos lugares y se les dan una merienda caliente como los ciudadanos que quieran ser parte como de esa integración de ese contacto directo y que quieran hacer parte de esos programas voluntarios inicialmente inicialmente ahorita el tema voluntariedad luego de pasar por esta pandemia que todavía existe que tenemos riesgo no es tan sencillo pues inicialmente hay que estar vacunados y lo que hacemos es que la gente nos contacta vuelvo e insisto mucho porque ha sido como la forma de poder vincular a la población en sus diferentes reportes y demandas sobre el tema a través de las redes hacemos acercamientos no estamos haciendo recorridos no estamos teniendo voluntarios por temas de seguridad y de bioseguridad porque también el fenómeno de la calle tiene presencia de condiciones sociosanitarias que colocan en riesgo a la población en este momento somos los equipos vinculados de DIPRON integración los que estamos desarrollando el proceso pero cuando hay jornadas a través de las alcaldías locales y las subdivisiones locales hacemos convocatorias con medios de comunicación locales y el voz a voz que a veces es muy funcional y nos ha servido para que se vinculen personas que llegan para hacer ayudas donaciones ropa alimentos inclusive juguetes hay muchas personas que nos han contactado ahorita para juguetes para aquellos niños que están durmiendo en esas carretas y que la navidad va a ser extraña Muchísimas gracias por estar con nosotros Daniel que tenga feliz día y bueno estaremos entonces muy atentos a esas noticias a esa socialización de poder nosotros abrirnos más a la ayuda a la generosidad al entender al habitante de calle gracias por estar en la UD Estéreo Muchísimas gracias a ustedes recuerden que la dignidad es lo que estamos buscando y que la habitabilidad de calle no se vuelva una costumbre muchas gracias es verdad que no se vuelva una costumbre que tengamos un corazón más sensible y brindemos siempre una mano de ayuda a los habitantes de calle son personas que también sienten que también tienen sueños que también tienen muchos ideales y que quizás con una ayuda podemos ayudarlos aquellos